En esta oportunidad estamos presentando las Jornadas Abiertas de Ciencias de la Tierra, que es el evento que tenemos para difundir todo el trabajo que se hace desde la carrera de Geología. Presentamos acá todos los trabajos de investigación que hacemos, tanto los financiados desde CECID como los que son financiados por fuentes externas, como CONICET, en el caso de los profes que trabajan ahí en CONICET. Acabo de presentar la primera exposición sobre granitos ornamentales de la provincia de La Rioja. Lo que quisimos hacer fue ir a las canteras que habían sido abandonadas y conocer un poco la realidad de esas canteras, si tenían posibilidades de ser vueltas a explotar o si habían sido abandonadas porque la cantera ya no podía ceder más material. Bueno, afortunadamente el resultado del estudio, lo que pudimos demostrar fue que tiene un poco más de material para extraer y es de muy buena calidad, lo que representaría en la provincia de La Rioja un buen ingreso económico. Vamos a estar debatiendo, discutiendo y mostrando los resultados de nuestras investigaciones. Es parte de la mayoría de los profesores de las carreras de Geología e Ingeniería del Departamento de Aplicadas y tratamos de mostrar los resultados y también recibir las críticas y así tratar de construir o avanzar en el conocimiento científico. Y mi zona de estudio fue en Sierra Nevada, en Estados Unidos, en California, la cual fui becado por el CONICET, el Consejo Nacional de Ciencia y Técnica, hace ya un par de años. Así que mostré parte de mis resultados que están en estos momentos en proceso de evaluación en una revista, digamos, para su publicación. ¡Gracias!